Hoy, 28 de julio, se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, enfermedad que afecta a millones de seres humanos en el mundo entero, provocando la muerte de 1.5 millones cada año. Miles de personas toman parte en este día con el objetivo de crear conciencia sobre la hepatitis viral, hacer un llamado para acceder al tratamiento, mejorar los programas de prevención y promover acciones gubernamentales. A mayor concientización de prevención de la hepatitis, mayor el número de vidas que se salvan, estas alrededor de 4.000 al día. Por esta razón, la Organización Mundial contra la Hepatitis ha lanzado la campaña Por Cada Muerte, una voz, en la cual, con tan solo un tuit con el hashtag 4.000 Voices, se pretende hacer un llamado a la acción donde todas nuestras voces juntas se conviertan en un poderoso símbolo para evitar futuras muertes. Así que, únete a Buenos Días Latino y sé parte de esta campaña con el hashtag 4.000 Voices.